¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú tú, nadie como tú tú, no hay un sustituto Así Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Oh no Tú tú Tú, tú, tú Na y naricomotuto Tama-nay, kumaguto Tama-nay, kumaguto Sipasayos alamgay yung munyel Oh no Oh no Oh no, 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 no Oh no